Jugaron Everton de Universidad Católica, Estadio Sausadito. En nueve minutos, Francisco Ugarte se la puso a Guajardo, quien remató desviado. El portero atento, Patricio Toledo, miraba las acciones. Se le va al balón de zurda, le pega con la parte externa del botín y sale. Un gran partido, Milton. En veinte minutos, Tupper para Vázquez, este para Almada y Tupper en el mal chiniquito ante la presencia del Meta Cos. Esta es una de las primeras grandes oportunidades que dispuso Tupper en la noche de adentro. La salida de Universidad Católica en veintidós minutos. Se va Raimundo Tupper por la izquierda. Intenta enganchar, buscar juego, lo hace para Lunari, el piboteo con Vázquez, atención. Se cobra posición de adelanto. Nosotros ya dijimos rotundamente que no por la posición de Almada y la posición de Lunari. Sin advertir que está metido Vázquez en posición de adelanto perceptible de medio metro, tal vez, ¿no? Muy buen ojo. Y mal ojo de nosotros que dijimos cómo puede cobrar eso. Eso nos parece increíble porque nos fijamos mucho en la pantalla que hacía visual Lunari y en especial Almada. Obviamente, bien cobrado y el crédito para el juez de línea. Navarrete. Navarrete. En el minuto 23, el remate nuevamente de Guajardo probando al meta de Universidad Católica Patricio Toledo. Partido intenso, bien jugado. Bien jugado, muy buen partido. Debió tener más goles. Ya lo vamos a seguir viendo otras circunstancias favorables. El 1 a 0 ha sido mezquino como expresión de lo que fue el partido. Intenta nuevamente Ugarte, recuperaba el cuadro colegial y el remate de Meléndez cruza la portería de Patricio Toledo. Minuto 37, Francisco Ugarte, una de las figuras conjuntamente con el arquero Cosio, anota la primera cifra en 37 minutos. Todo empieza en un saque de costado que recibe, ahí lo vemos, o priva, hace una chilena. Ahí va Guajardo, no consigue. Muy bien, de arriba hacia abajo de volea, alguna complicidad de Toledo. No detener un balón que a mi entender era detenible, o en todo caso desviado hacia el córner. El pretende retenerlo, no lo retiene y lentamente, mansamente el balón picando, ingresa y se convierte el gol, que a la poste sería el de la victoria. Lunari, Romero y Caro intentaban en el minuto 38 ya descontar ese marcador adverso. Se fue con todos y con todo arriba a Universidad Católica careciendo de la fortuna necesaria. Centro de Lunari, salva la defensa, la mete Vázquez y en el área misma Romero cabecea, área de arquero y se luce el meta Nelson Cosio. El jugador, jugador de goles, solo, me dio muy recto, ahí lo vemos, jugador que carecea normalmente muy bien, consigue el arquero de Everton. Finalizó así, uno para Everton, cero para Universidad Católica el primer tiempo. En el segundo periodo, en 17 minutos, copriva, inquieta la defensa del cuadro colegial. Ahí vemos como peina el balón, una de las figuras interesantes de este equipo de Everton, el uruguayo Bianchi, que fue siempre preocupante en ofensiva, lo deja picando, le da y muy mal, copriva. Iván Herrera se pierde el gol en los 21 minutos del segundo periodo, jugado en ofensiva Universidad Católica, entra por la derecha bien habilitado y el balón desviado. En el minuto 23 se le cobra posición de adelanto a Ugarte. Invalidada la acción, reclama Ugarte, nuevamente advertir que se cobra en el momento de que salga el balón y allí pareciera que está en línea Francisco Ugarte. O hay otro hombre en el medio que puede ser el hombre que está viciando la acción. En 25 minutos Max Müller mete este centro para Almada. Y seguro está José una vez más. Qué facilidad tiene para meter el centro de la última raya Max Müller, ¿no? Como un puntero clásico. Viene la carga, atención, copriva se va a buscar el balón, la recibe Müller, se equivocó y le comete infracción a Juan Carlos Copriva, que no sanciona al juez del compromiso. Observen ustedes dónde va la infracción, ahí. Pie derecho de Max Müller a la pierna derecha, rodilla con rodilla. Penal, sin ninguna duda. No es por dónde buscarle más. Se equivocó allí Don Mario Sánchez, tal vez quedó muy lejos de la acción. O le puso mucho también copriva, ¿no es cierto? A ver, eso lo confundió. No estaba muy lejos, estaba bastante cerca. Se mantenía el 1 a 0. Y minuto 31, la gran jugada de Tudor para Tuter. Y gran jugada también de Nelson Coz. Sale muy bien el arquero. Ya ahí, al querer, muy bueno lo de Tudor. Ahí cuando la domina se le va demasiado larga. Y sale muy bien el arquero. Y se la pierde. Finalizó el partido con esta actitud de Universidad Católica, de buscar el gol y de no encontrarlo. Conversamos con los protagonistas. Gracias. Gracias.